bueno iniciamos un vídeo más de aventuras sb dándole gracias a dios ahora domingo 25 de febrero de febrero ya se amanecieron estos todos chupados así que mi querido su director sea bienvenido a un nuevo vídeo una nueva serie aventuras sb continuamos aquí verdad con la aventura ya el día siguiente son las cinco y media de la mañana hemos amanecido ya frescos como una lechuga bien bañaditos bien lavaditos de allá así que sea bienvenido esperando le guste lo que vamos a hacer esperando que le guste todito lo que vamos a mostrar así que besos mi gente se le quiere y abrazos a todos así es mi linda gente pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí nos encontramos en guatemala ya vamos a hacer para que andarse a tener ya me voy a ponerle ya amanecimos ya con brillito porque la verdad que dimos aquí bien rico en la mañana y a la noche para dormir así que felicidades para todos así sean muy bienvenidos a un vídeo más que le vamos a compartir siempre pidiéndole a dios que sea de su agrado que sea que les encanta lo que nosotros hacemos acuerden siempre para que salgan unos hermosos hombres a ustedes y que se diviertan al lado de nosotros también porque igual nosotros los andamos divirtiendo aquí en este su volado más cara está bien bien bonito el clima miren nosotros con frío miren miren venga dañando con máscara estaba y la cartera no lo va a quitar bueno bueno así es mi linda gente sean muy bienvenidos a darle gracias a dios por un nuevo vídeo una nueva serie aquí con todos los compañeros con algo como frito pero aquí estamos es nike y 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 que salva le 7 el dólar 4 por 7 28 aquí no lo que pasa que cuando no manejo pero no lo van a gracias recuerda vamos a comer hay hambre no porque lo cobra más y el chamaco porque no 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 bueno 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 buenos días buenos días aprovecho y 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